A continuación, Comunicación y Lenguaje Primero Primaria. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Wendy Anavisca y en esta oportunidad desarrollaré el tema de estados de ánimo por medio de gestos para el grado de Primero Primaria de Comunicación y Lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Es muy importante que tus manos estén limpias o que utilices gel. Recuerda que esto te ayudará mucho para que tus manos estén limpias. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Quiero que veas qué tengo aquí. Vamos a ver, ¿qué será esto? Sí, este es un tarro de... Mmm, sí, es un tarro de miel. ¿Y quiénes lo están persiguiendo? Exacto, unas abejas. Muy bien, vamos a ver entonces qué tiene nuestro tarro de miel y vamos a recordar qué fue lo que trabajamos la clase anterior. Vamos a ver. La clase anterior vimos la linealidad al escribir. ¿Recuerdas? ¿Qué escribimos? De izquierda a derecha. Y que hicimos unos juegos muy divertidos, ¿verdad? ¿Qué sí lo recuerdas? Bueno, vamos a ver entonces el tema de hoy. ¿Seguimos sacando? Vamos a ver. Muy bien, ese es nuestro tema. El tema es estados de ánimo por medio de gestos. Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestro tema. Quiero que veas muy bien el pizarrón. Esos son nuestros estados de ánimo. La vez pasada ya habíamos comentado las emociones. ¿Qué emociones tenemos? ¿Cómo nos colocamos? Pero no es solo nuestro rostro, ¿verdad? Es todo nuestro cuerpo el que va a sentir esa emoción, ese ánimo, ese sentimiento. Vamos a ver cuáles tenemos acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver la primera emoción. Este estado de ánimo. Muy bien. ¿Qué será? ¿Cómo estará ese niño? Exacto. Ese niño está triste. Está llorando, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros nuestra cara cuando estamos llorando? Sí, ¿verdad? Estamos tristes. Muy bien. Veamos la otra emoción. El otro estado de ánimo. Muy bien. Yo sé que ya respondieron. Esa niña está enojada. Sí, exacto. Mira su expresión. Es muy diferente al niño que está llorando, ¿verdad? Sigamos. Aquí vemos a otro niño, pero ese niño su expresión es diferente. ¿Cómo estará este niño? Sí, este niño está feliz. Muy bien. ¿Te das cuenta cómo va cambiando nuestra expresión cuando nosotros sentimos otra situación? Otros sentimientos, ¿verdad? Muy bien. Miremos la otra expresión que tenemos acá. Nuestro otro estado de ánimo. Esa niña está, está asustada. Exacto. Muy bien. Pues entonces, estos son nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Así es como a veces nos sentimos dependiendo qué situación nos está pasando. Entonces, ahora yo quiero que canten conmigo, que hagan los mismos movimientos que la canción dice. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo voy a colocar la canción y ustedes van a cantar conmigo. ¿Sí? Si la canción dice que saltemos, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Saltar. Si la canción dice que aplaudamos, ¿qué vamos a hacer? Aplaudir. Muy bien. Entonces, quiero que escuchen muy bien esta canción para que la cantemos juntos. ¿De acuerdo? ¿Listos? ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. ¡Tres! Es como una casita, muchas emociones, guardo en una cajita. O escuchen. Hay alegría. ¡Enojo! Miedo y agilidad y la tristeza, poco a poco se va. Si estoy contento, brinco, brinco y yo me ando. Muy bien. Si yo me enojo, pataleo y me encojo. Si tengo miedo, no quiero. Ni salir a jugar, me calma la tranquilidad. Mi corazón es como una casita. Muchas emociones guardo en una cajita. Y si tú quieres y puedes, las vuelves a comprar. Tra la la, la la, la la. Muy bien. Aplazos para ustedes. Muy bien. Entonces, si se dieron cuenta, tenemos muchas emociones en nuestro corazón. ¿Verdad? Ahí las guardamos. Bueno, vamos a trabajar entonces un juego. ¿Quieren que juguemos? Muy bien. Fíjense lo que vamos a hacer. Yo voy a sacar de nuestra casa unas preguntas. Y ustedes me van a responder, ¿sí? Cómo se sienten cuando yo les hago esta pregunta. Vamos a ver. Por aquí encuentro una pregunta. Y dice, ¿qué haces tú cuando escuchas un ruido extraño? Vamos a ver. ¿Será que estás triste? ¿Será que estás enojado? ¿Será que estás feliz? ¿O será que estás asustado? Les vuelvo a preguntar, ¿qué haces tú cuando escuchas un ruido extraño? Vamos a ver. Sí, exacto. Nos asustamos, ¿verdad? ¿Sentimos asombro, sorpresa? Muy bien. Miremos la siguiente pregunta. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué sientes tú cuando es tu cumpleaños? Vamos a ver. ¿Será que te sientes triste? ¿Será que te sientes enojado? ¿Será que te sientes feliz? ¿O será que te sientes asustado? Sí, muy bien. ¿Te sientes feliz? Muy bien. Respondieron muy bien. Vamos a ver otra pregunta. Vamos a ver. ¿Qué sientes tú si se rompe tu juguete favorito? Vamos a ver. ¿Será que te sientes triste? ¿Enojado? ¿Feliz? ¿Asustado? Vamos a ver. Sí, te sientes enojado. Vamos a ver otra pregunta. ¿De acuerdo? Creo que es la última. Vamos a ver. ¿Qué sientes tú si de pronto te caes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes triste? ¿Enojado? ¿Feliz? ¿Asustado? ¿Te sientes? Sí. ¿Te sientes triste? Muy bien. Entonces, tenemos que reconocer cómo nos sentimos dependiendo de qué situación nos pasa. Recuerda que es normal. Esto nos pasa a todos. Todos tenemos cambio de ánimos. Todos tenemos estas emociones. Es normal. Recuerda que tu corazón es la cajita donde guardas todas tus emociones. Y las puedes expresar no solo en tu rostro, sino que con todo tu cuerpo. Muy bien. Entonces, terminamos con estas preguntas. ¿Qué te parece si vamos a escuchar otra canción? ¿Verdad que sí? Yo sé que te quieres mover y que quieres hacer mucho ejercicio. ¿Verdad que sí? Bueno. Pues entonces, vamos a escuchar esta siguiente canción. Recuerda que lo que la canción dice es lo que tú tienes que hacer. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano? Muy bien. ¿Listos? ¿Listos? ¿Verdad que sí? Muy bien. Vamos a escuchar entonces la siguiente canción. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver. Esta es nuestra siguiente canción. Y a ver qué dice nuestra canción. Ah, vamos a ver. Ahorita vamos con nuestra canción. Es esta por aquí. Y nuestra canción dice... Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí está nuestra canción. Se nos está escondiendo. Esta es. Muy bien. Vamos a ver. ¿Listos? ¿Están listos? Vamos a ver. Todos con mis ojitos y esas orejitas atentos. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba. Vamos muy arriba. Esos corazones, nuestros sentimientos, quieren despertar. Baila. Baila la tristeza. Baila la tristeza. Bajo la cabeza. Bailas a mi lado. Ya se me ha pasado. Baila la alegría. Salto todo el día. Saltas a tú con ella. Toco una estrella. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba. Esos corazones, nuestros sentimientos, nuestros sentimientos, quieren despertar. Baila el enfado, cuerpo alborotado, tras haber bailado, ya se ha relajado. Baila nuestro miedo, tiembla todo el cuerpo. Y si nos unimos, miedo te vencimos. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba. Esos corazones, nuestros sentimientos, quieren despertar. Baila la sorpresa. Mi postura presa. Con la boca abierta. Atención despierta. Baila el desagrado. Corre espantado. Tapo la boquita. Y la naricita. Este es el baile de las emociones, donde todo el mundo tiene que bailar. Vamos muy arriba. Vamos muy arriba. Esos corazones, nuestros sentimientos, quieren despertar. Quieren despertar. Quieren despertar. Muy bien. ¿Cómo nos sentimos cuando nos pasan algunas situaciones? También lo tenemos que guardar en nuestra cajita de Aprendo en Casa. Lo podemos también compartir con un adulto responsable, para que él nos escuche y vea lo que dibujamos. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué aprendimos hoy entonces? Nuestras emociones, nuestros cambios de ánimo, que es normal. ¿Sí? Muy bien. Los felicito. Siempre les recuerdo que laven constantemente sus manos con agua y jabón. Es muy, muy importante que sus manos estén muy limpias o que utilicen gel. Y, como siempre les digo, quédate en casa.